muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario pareja noviembre 2017 expresado por los cielos certificado por 7 copas 3 de oro y eso que está ahí es el 9 de copa al revés si señor serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto de esas 3 cartas le certificarán la información pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para las parejas conocerlo el primero sol en casa 3 como pareja podrán salir a bailar juntos mercurio en sagitario lograrán construir juntos los peldaños de la vida mercurio en casa 4 la fortalece en el amor permitirá el brillo de sus corazones ahora si acuario 7 copas 3 de oro al revés 9 copas al revés vamos a comenzar por el mensaje introductorio para los amigos y las amigas de acuario ok se dice que así como aquel que camina en medio de una noche oscura y le toca patear una especie de latas de refresco que están allí algo viejas algo oxidadas en el piso pero repentinamente observa en el fondo en el horizonte observa una dama que representa brillo para él y observa que esa dama está brillando como luz en el amanecer y al observar a esa dama este hombre inmediatamente se inspira recibe luz en su corazón y decide ir a donde esa dama a buscarla con brazos abiertos pero con una flor en la mano fin de la metáfora celestial así usted como hombre también atravesará por la noche oscura ¿qué significa esto? sentirá algo de depresión personal algo de desgano personal algunas personas que de alguna manera lo vienen a a despreciarlo vienen a minimizarlo algunas personas que vienen a tratar de sacarlo del camino pero usted logrará esquivar ciertos ataques personales quizás un poco algo doblado y a veces algo arrodillado logrará llegar donde esa dama que hay muchas personas pendientes de ella inclusive hay otras damas que también desean abrazarla para tener una relación intensa con ella pero usted tendrá que ser buscar la manera de llegar al amor por medio de la jovialidad por medio de digamos un poco el juego en el amor el carisma en el amor la aventura en el amor el salir juntos en el amor el escalar las montañas juntos en el amor que bonito ¿no? ese es el resto de usted como hombre ¿ok? no está sencillo ahora bien acuario está apareciendo el 7 de copa el 7 de copa el día de hoy más que nunca viene a ser referencia a esa pareja que está es una metáfora celestial así como aquella pareja que está siendo golpeada por el martillo y repentinamente el cielo el suelo como que se abre comienza a abrirse el suelo pero él como hombre logra apartar a la dama de las situaciones de desgracia fin de la visión metafórica profética para su vida así usted como hombre en medio de la relación de pareja observará que hay personas con poder que vienen a intentar destruirlo personas con poder que vienen con el deseo de hacer que usted se doblegue con el deseo de hacer que usted caiga y de esa forma ellos poder crecer sin pisarlo pero usted tendrá la valentía y la fortaleza de alguna manera pararse frente a ellos y explicarle las causas y las razones de sus orientaciones personales para que ellos puedan entender ir bajando un poco la guardia y así usted también ir protegiendo a su dama usted como hombre podrá ser un gran protector de su dama así que conjugará muy bien con ustedes por ejemplo el fin de semana estar juntos digamos en la sala abrazarse ver la televisión salir a una piscina se habla también otra terapia con agua salir a un spa se habla de salir a una terapia termal y así usted como hombre pueda besarla a ella en la frente fíjate que la visión profética de los cielos para usted acuario en pareja está hablando de agua y están apareciendo las copas llenas porque las copas están al derecho rodeado de pétalos de rosa ok ahora bien ahora bien se habla de una estrella que brilla para ustedes en los cielos para que esas copas se puedan llenar cada día ok usted como hombre podrá ser gran artista podrá escribir literatura inclusive una novela podrá ser algo artístico y tendrá la capacidad para llenar las copas ¿qué significa llenar las copas? decirle a su pareja bueno si es verdad mi mamá no te está tratando bien es verdad mi papá no te está tratando bien es verdad no tenemos muchos amigos por aquí pero yo estoy dispuesto a comenzar a transformar toda esa situación que tú estás viendo por eso el siete de copas está al derecho para que pueda florecer todos esos peldaños de flores que usted está viendo ahí alrededor del siete de copas que bonito ahora bien acuario te está apareciendo la carta del tres de oro en el amor pareja vamos a profundizar en esta carta del tres de oro en el amor pareja se dice que así como aquella dama que es buena administradora que sabe poner todas las cosas en orden así como aquella dama que sabe detener a aquellos que intentan pisarla aquellos que intentan golpearla y desea compartir con su pareja una relación que sea verdaderamente afectiva sincera humilde como por ejemplo ir un fin de semana a un lago y mientras pescan dejar todo a un lado y abrazarse y besarse como que si fuera la primera vez que se besan y se abrazan fin de la visión profética para su vida así usted como mujer también se irá creciendo frente a la adversidad así usted como mujer tendrá ese impulso de luz en su corazón que la conllevará a buscar herramientas para poder progresar a nivel personal entendiendo que si observa que su hombre está algo decaído que si su hombre está algo cabizbajo usted va a ir buscando los vínculos de fortaleza que la conlleven a qué que la conlleven a tomar los frutos que están alrededor de la relación de pareja qué significa tomar los frutos bueno significa si están atravesando una mala situación económica buscar lo más económico lo más barato tener aprovechar su gran capacidad selectiva saber buscar vínculos de fortaleza aunque tenga que recorrer 100 500 un kilómetro más bueno llegar al sitio donde pueda obtener mayor cantidad de productos de alimentos para su familia con buena calidad por ejemplo tomate peras manzana lechuga será usted muy buena digamos administrando todo lo que tiene que ver con la provisión al hogar la ropa para los hijos cambiarle la ropa renovarles el vestuario una buena época para usted ya usted la mente de usted como mujer comenzará a trabajar eso y acuario está apareciendo la visión profética para su vida hoy está certificada por el 3 de oro porque aparece el 3 de oro representa esas pequeñas compras que usted realiza pero coronada por pétalos de rosa en la cima que significan el amor que usted le pone a cada cosa que hace en la relación de pareja como mujer fíjense que la visión profética estaba hablando de un hombre algo cabizbajo y miren que está apareciendo nada más y nada menos que es el 9 de basto 9 de copa revés que es un hombre que está marcado por una oscuridad de fondo y que él como tal se ve bastante oscurecido pero vamos a profundizar vamos a ver que nos quiere decir los cielos al respecto se dice que así como aquel hombre que es golpeado con puño fuerte que es pisado por aquella bota que lo pisa y que lo restriega en el piso y que lo intenta confundir con la arena pero este hombre es pura inteligencia es una especie de inteligencia con paz sublime esa combinación de inteligencia con paz sublime lo conlleva a elevarse a multiplicarse a ser como la luz a tener entendimiento y comprensión para que eso que le ha ocurrido no le vuelva a ocurrir eso que le pasó no le vuelva a pasar si podrá ser un hombre que se podrá documentar algo no mucho podrá ser un hombre que podrá ir a la internet e investigar algo no mucho usted como hombre podrá desear establecer contactos por correo electrónico con terceras personas contactos por correo electrónico con amigos con amigas para que para salir en pareja compartir con otras parejas y salir con su pareja usted como hombre podrá ver que su dama está algo crecida como mujer usted como hombre podrá sentir la estrella de su dama y no sentirá envidia no se no se sentirá como opacado no simplemente usted como hombre con los brazos abiertos recibirá la luz de su mujer acuario que pasa aquí el hombre oscurecido es este en la visión profética de los cielos para su vida es este que está este hombre que está representado por el nueve copas al revés la mujer que brilla para él hoy viene representado en el tres de oro específicamente en los pétalos de rosa que están brillando en los cielos por todo lo alto ok así que queda certificada de forma gráfica y escrita la visión celestial de los cielos para su vida para su existencia terrenal bien veamos si hay algún mensaje especial de los cielos para nuestra vida hoy más que nunca llega la madre celestial nos dice nos da una invitación a mantenernos firmos en la vida dice que es importante la respiración el ritmo y los vínculos de fortaleza que establecemos con terceras personas mantente firme en el camino es el mensaje que hoy más que nunca nos trae la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos